450 familias del municipio fueron beneficiadas con el producto lácteo que gestionó el Ayuntamiento Antorchista ante la Administración Estatal, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los huichiltecos y ayudar en su economía. Al respecto, el presidente municipal, Josué Elías Velázquez Bonilla, dijo que el apoyo entregado representa una importante ayuda para las familias, pues en la actualidad el pueblo atraviesa por una difícil situación económica debido a la inflación, lo que ha traído como consecuencia la carestía de los productos, los cuales a la población se le dificulta cada día adquirirlos. Ojalá les sea de utilidad, sabemos siempre que la necesidad es muy grande, que la necesidad rebasa la capacidad de resolver todos los problemas que tenemos en casa, que ahora tenemos dificultad con la carestía de las cosas, tenemos dificultad con esta inflación tan grande que vive nuestro país y que se traduce en la carestía de la canasta básica, por ejemplo, en la carestía de la adquisición de otros productos. El alcalde agradeció a los delegados por la entrega de dicho apoyo y reiteró el compromiso con la ciudadanía de continuar gestionando para que más personas puedan ser beneficiadas con este tipo de productos, informó para STV Atlixco Puebla, Isabel Santiago.